¡Buenas jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Morte of Games. Soy Jordi Meleni. ¡Vamos una vez más con Gwen! Bueno, después del vídeo anterior en el que visteis la victoria en primera ronda en el torneo Clayton, no os queríamos dejar con la intriga de saber qué más iba a pasar. Y vamos directamente a las partidas de la ronda 2, correspondientes ya a octavos de final. Aquí sí que ya nos encontramos un hueso. El rival Philo después estuve mirando un poco en su clasificación de ProRang y me encontré con un jugador que se clasificó en la pasada temporada el ciento y algo de la clasificación mundial de ProRang. O sea, un jugador muy muy bueno, sólido. Y que bueno, ya veréis las partidas, se notó las manos y la forma de jugar. Repetí mazos, evidentemente, tras la victoria en primera ronda. Volví otra vez con el Crack Cuerno, con Dan Harmonia y con Guernicora de Big Boys. En esta ocasión, perdón, el rival me banea a Cratch. Bueno, normal, es un mazo muy bueno. Y entonces mi rival pues presenta una line-up muy diferente al anterior. En esta ocasión, tres mazos que me parecieron bastante sólidos. Bruber, fue con Bruber, Cratch y Deadlove. Bruber me lo esperaba de trampas, como así fue, lo dejé pasar. Y entonces ahí tuve la duda entre Cratch y Deadlove. Probablemente ahí me equivoqué. Yo baneé a Cratch y si llego a saber que Deadlove estaba tan roto, probablemente hubiera baneado a Deadlove. Debí banear a Deadlove, pero bueno. Fue un baneo mutuo de Cratch y así fuimos a las partidas. Vamos a ver qué tal fueron estas partidas. Ya os digo que con un rival muy sólido y bueno, ya lo veréis. Espero que os guste, como en el anterior vídeo. Que me deis like y cualquier cosa en los comentarios, como siempre. Nos veremos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por el apoyo. Así que vamos allá. Empezaremos con Dana, la que nos banearon antes. Y a ver qué tal. Bruber. No hay un buen beso. No hay un beso. No hay un beso. No hay un beso. increíble no ¡Cuidado! ¡Estás pisando el musgo! ¡Hemos vivido aislados demasiado tiempo! ¡Hemos vivido aislados! ¡Hemos vivido aislados! ¡No pueden vernos! ¡Muchas! ¡Muchas! Vale, vamos a hacer un dry pass. Hay un problema, no tengo a Sheldon. No hay Sheldon. No hay Sheldon. No hay Sheldon. No hay Sheldon. Corren malos tiempos. Joder. No hay Sheldon. 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 Madre estaría orgullosa. ¡Ana! ¡Saltadme! ¡Ana! 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 Ostia, he atadamba. ¿Por qué me has convocado? Segunda partida. Repetimos. Repetimos. Ahora, ¡rápidos! No pueden vernos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás pisando el musgo! ¡No! 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 ¡Humanos! ¡Los humanos deslagan nuestras mujeres! ¡Los humanos deslaganos! ¡Los humanos deslaganos deslaganos! ¡Los humanos deslaganos deslaganos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos y así terminó nuestra andadura por el torneo Claymore y bueno no se pudo hacer más, pasamos dos rondas, llegamos a octavos de final y nos tomamos a un rival pues como decía antes muy sólido y que bueno que nos ganó bastante bien un 2-0. Poco que hacer, lo intenté hasta el último momento pero no pudo ser, buenas partidas en general sin grandes errores y bueno como decía se jugó a dos días de haber salido la gran expansión y todavía todo estaba pues muy de inicio. Así que bueno una experiencia positiva, recordemos que ahora se nos viene ya el inicio de la Liga Igni, el torneo Crimson Clash también, o sea que seguiremos teniendo mucho competitivo de buen en el canal. Y ya sabéis cualquier cosa pues me lo decís en los comentarios. Hasta pronto chicos, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.